Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, Tura, 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 Tura Que es Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, Tastura, Tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, Tura, Tura, Tura Tastura, que es Tastura Más arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, Tastura, Tastura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay ¡Suscríbete al canal!